No me puedo parar Madre, no te puedo ver a la... Diego, ¿qué te pasa? Madre, me duele el cuello, ya te dije estúpido Madre, no me puedo mover, no puedo moverme Madre, madre, tráeme algo, madre, tráeme algo Diego, calmado Madre, no puedo Madre, Madre, ayúdame, Madre, ayúdame Como podemos ver ahorita, Diego, se quebró el cuello por... Por estar... Porque, o sea, no entiendo cómo te quebraste el cuello Secándote con una toalla Madre, me estás haciendo pija de fuerte, Madre No me quede el cuello Puta, tal vez si lo hago otra vez Diego Madre, no me puedo mover Juan Sosten, no me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover Vení, pues, dame las manos Madre, no, cuidado, tú me vas a jugar demasiado fuerte, Madre Madre, dámelo Madre Madre Ok, ok, poco a poco Poco a poco Ay, 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 acércate más, Madre Poco a ver, tío Buenas nochesコメント a mi Madre border Me quédate bien, te voy a matar Madre Crying early, for their daily races Oh and nowhere Oh and nowhere And the tears are filling up their glasses No expression No expression Música 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 Digo, me voy a morir Música Tenga esa puta cámara de aquí Música 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 Música